Ante la inminente privatización de Indupar, los diferentes gremios de trabajadores se reunió con el alcalde de Valledupar, Melo Castro. La preocupación es grande debido a que se está hablando de que vendría un músculo financiero el cual estaría por 25 años administrando la empresa Indupar, el cual tendría derecho a administrar todos los bienes inmuebles de la empresa estarían bajo el manejo de ese músculo financiero o socio estratégico que hoy se le llama. Dos temas importantes, el primer tema del cual se habló fue que los trabajadores no son los culpables que hoy la empresa esté atravesando por esta situación, por cuanto los trabajadores no contratan, no hacen contrataciones en la empresa, no manejan la parte administrativa de la empresa, entonces, puesto que no podíamos ser los culpables en ese sentido. También el otro punto que tratamos fue de que no fuera a conllevar esto a una masacre laboral de los trabajadores, hay más de 230 empleados que estarían en peligro de su desestabilización laboral. Entonces, quedamos a abrir un foro donde la administración iba a mostrar unos estudios, basado en unos estudios, era que se estaba planteando la posibilidad de traer un músculo financiero a la empresa. Por parte de los empleados quedamos a presentar también las propuestas en donde es viable sacar la empresa adelante con personal de aquí de la región, con una administración idónea y con lo que hoy recauda la empresa y haciendo todos los ajustes que haya que hacer para sacar la empresa en Dupar adelante. Puesto que si hay la voluntad de sacar la empresa adelante, la podemos hacer con personal vallenato, con una administración vallenata. Entonces, creemos que es posible y estamos en ese orden de idea a cada una de las partes a presentar sus propuestas y sus alternativas para ver y sopesar cuál de las dos alternativas es la que más le conviene a Valledupar. Entonces, quedamos en esa posición del día martes, estar en una reunión con una mesa directiva para presentar y exponer cada uno sus argumentos. Nosotros como trabajadores y la parte de la administración a exponer cada uno su punto de vista y unas alternativas en las cuales podemos sacar la empresa adelante. Nosotros le apostamos a que la alternativa sea con gente de Valledupar, con empleados de Valledupar y buscando unas alternativas que hoy las tenemos claras. Esto se ve reflejado en las tarifas, esto se ve reflejado en los usuarios. ¿Por qué? Porque si van a invertir 385 mil millones de pesos, eso lo van a sacar por vía tarifa. Dicen que lo van a sacar a 12 años. ¿Ustedes creen que a 12 años para recuperar 385 mil millones de pesos, en cuánto no se le va a incrementar la tarifa a los usuarios? Más o menos a un 300, a un 500% es que se le puede aumentar la tarifa a los usuarios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.